¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Lulú! ¡Hola, Lulú! ¡Cuán, cuán! ¡Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo! ¡Cuán, cuán! Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cuacuacua por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas, Lulú? Corriendo tanta prisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita ¡Menea la colita! ¡Mueve las palitas y se da una vuelvecita! Se agacha despましたito Se lupa de un burrito y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita ¡Menea la colita! ¡Mueve las palitas y se da una vuelvecita! Se agacha despましたito Se levanta de un burrito y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las palitas y se da una vueltecita Echa, echa despacito, se levanta de un edificio y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Gracias